¡Hola, hola, personitas hermosas! Bienvenidos nuevamente, yo soy Diana y si esta es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas en un botoncito que está por aquí abajo y que actives esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. En el video de hoy, como pueden ver en el título, les voy a estar mostrando mis rubores favoritos y que yo considero que quedan mejor en las pieles oscuras, morenitas, canadita, pasión. Este video me lo pidieron en uno de los comentarios para que vean que yo sí tomo nota de todo lo que me han pedido. Entonces, si quieren saber cuáles son esos rubores, no se muevan y comencemos con el video. Les voy a estar mostrando la colección que yo tengo, no es muy grande, pero en realidad creo que me ha servido en todo este tiempo que llevo maquillándome. Además, les voy a estar contando las cositas que yo tengo en cuenta al momento de comprar mis rubores. Para empezar, les voy a hablar de esta paletica de Too Faced que me regaló mi esposo por Navidad el año pasado y trae seis rubores súper, súper lindos que en realidad he usado bastante, solo menos uno. Que ya les voy a contar por qué. El primero es este que se llama Love Hangover, súper lindo y trae unos brillitos demasiado sutiles, pero en serio que el tono que da en los cachetes es muy bonito. El segundo es este que se llama Baby Love, que es como un café clarito. Yo creo que sí, todos traen esos brillitos sutiles, pero en serio son muy, muy sutiles que no se alcanzan ni a percibir. El tercero es este que se llama I Will Always Love You, que es un tono como durazno con los destellitos que les digo, pero da como un tono bronceadito muy, muy natural. El cuarto es este que se llama How Deep Is Your Love, es bastante fuerte, pero queda también muy, muy bonito. El único que no me gusta, que no he usado, es este que se llama Justify My Love, porque es un rosado demasiado clarito que en mí la verdad que no queda bien. Pero si a ti te gustan esos tonos así rosados, los puedes usar tranquilamente. Y el último de esta paleta se llama Your Love Skin, es el que llevo en este momento con este look, porque en serio creo que complementaba demasiado el look que tengo en los ojos y en los labios. Es un tono malva que les va a ayudar a complementar cualquier look, es demasiado lindo. Esta fue toda la paletica de Too Faced, les voy a dejar en la caja de descripción unos links donde la pueden comprar, por si se antojan. Según mi ardua investigación durante todos estos días preparando este video, los tonos que mejor nos quedan a nosotras las mujeres oscuritas o morenitas, son los tonos naranjas, ladrillo que ya les dije, como los tonos malva y los rosados pero más profundos, o sea los más oscuritos. Mi tono naranja favorito de toda la vida, bueno desde que lo compré, fue este de Mamba Cosméticos, que me vieron usarlo en la reseña de toda esta línea y si no lo han hecho por aquí les voy a dejar el link para que vayan y lo vean. Es un tono naranja demasiado demasiado lindo y tiene unos destellitos muy muy sutiles, en serio no crean que van a quedar así como brillantes, como bola de disco, porque en serio los destellitos son demasiado sutiles. El tono bronceado que deja en el rostro es divino, es divino, divino. En el video de esa reseña lo pueden ver. Ah, el tono de este rubor es vital y en la caja de descripción les voy a dejar el link de la página de Mamba Cosméticos por si se antojan y lo quieren comprar. Mi otro tono naranja favorito es este de la marca Vogue o Vogue, como le quieran decir, que es en el tono coralino. Este sí es mate y además queda demasiado lindo, es muy sutil, no es tan fuerte como el vital de Mamba, pero igual este lo pueden utilizar para el diario, que les va a dar como un look naranjita bronceado muy muy bonito. Por último, como les dije yo no tengo muchos rubores, pero este creo que es como la revelación de este video, porque es un rubor, pero yo en realidad lo uso como iluminador, porque tiene demasiado demasiado brillo. Es este de la marca Sammy, miren esto tan divino, es en el tono número 9 Radiant Bronze. Es un tono bronceado súper súper lindo que yo, yo personalmente lo utilizaría si estoy de paseo en una piscina o en la playa para las fotos, así para que me dé ese look bronceado como si hubiera sido besada por el sol. Entonces, sí, yo se los recomiendo muchísimo para eso, pero si a ustedes les gustan este tipo de rubores, tranquilamente lo pueden comprar, además es súper súper económico. Toda la línea de Sammy es súper económica, entonces por si se antojan, estos son súper fáciles de conseguir. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si fue así, no se olviden de suscribirse y de regalarme todos esos likes y compartirlo en todas las redes sociales. Por aquí van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que me sigan y estemos conectados todo el tiempo. Nosotros nos vemos la próxima semana. Besitos.